El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos Cuando me hablas de tu vida, si supieras que no muero por tenerte junto a mi Ya no puedo aguantar este secreto, el amor es así, de que somos amigos Pero quiero intentar, tu sonrarte al oído y conquistarte con mis besos esta noche De volante estamos aquí en Arequipa celebrando a lo mejor a lo grande y con lo máximo de la cumbia Estamos con Grupo 5 Ahí están los chicos de Contrapilas, aquí estamos, comenzamos a conocerlos un poquito ¿Cómo te llamas mi hermano? Bueno mi nombre es Jairo Antonio, vocalista de Grupo 5 ¿Feliz que tu peinito estaba acá? Sí, igual que el tuyo Luis Manuel, gracias por la entrevista ¿No te afecta la altura a ti? No, nada, estamos bien acá Acá estamos con el bravo de los bravos Bravísimo Un saludo para Fanny Fanny Campos, hoy día estamos festejando Sí, era una sorpresa Ya bueno, ya está viendo el video, así que un beso para ti Felicidades en tono másico de parte de los chicos de Grupo 5 Que en unos momentos ya estamos arriba en el escenario con la gente de Boleto Señoras y señores, ya estamos listos para presentar en el escenario Al Grupo de Oro del Perú Desde Montsefú llega Grupo 5 ¡Feliz cumpleaños, Fanny! ¡Felicidades! 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 y y y y y y y y Cristian Yaipen Cristian Yaipen Muy agradecidos con Juancito y con su joyería La verdad nos han tratado muy bien Nos regalaron, mira este presente tan bonito Ahí está, qué hermoso Para todos Grupo 5 Grupo 5 Así es y muy feliz Es oro macizo Así es, el mejor oro de Arequipa aquí Carlos Cardoso, cómo estás mi hermano Un honor conocerte Igualmente, igualmente Saludos para la señora Fanny Campos Muchas felicidades Muchas cosas buenas le deseo Me he contado que eran salseros Y también te siguen, un poco de la voz Que has puesto tú al ciertas canciones Un toquecito de la cubanía A ver si le puedes dar un pedazo también de una canción El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dice en tus ojos Cuando me hablas de tu vida Si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Para Fanny Campos con mucho cariño De parte de Dante y los chicos del Grupo 5 Feliz de estar en Arequipa La ciudad blanca Ordenada, limpia, aso y más Arequipa debió ser la capitán del Perú Trabajo, ahora nos vamos para Europa Vamos a estar por Chile también, Ecuador Y bueno, Grupo 5 como siempre Trabajando mucho Y dándole lo mejor al público Lo que se merece ¿Una Arequipeña puede ser de repente? Una Arequipeña puede ser de repente Tengo 30 amigas que están ahí afuera esperando Porque sale Grupo 5 Hazla pasar, pues Y somos 17 en la orquesta La verdad es que, mira Cada vez que llegamos a diferentes ciudades Siempre nos deslumbran con su belleza las mujeres Pero en Arequipeña hay algo que nos atrae Siempre que llegamos Y es como que ¡guau! Hemos compartido un ratito con el Grupo 5 Esto es solo la muestra Porque ellos van a estar ¿Quién es el más tacaño de acá de la delantera? Todo lo señala Yo lo que digo Que la plata no se debe malgastar Hay que gastarla cuando hay que gastarla Por supuesto para Juancito Con mucho cariño para la familia Campos, para Fanny en especial Que está de onomástico Se viene aquí en Arequipa con Deboleto El Grupo 5 ¡Cinco! ¡Cinco! Es el ritmo de mi corazón ¡Ahí! ¡Eso! ¡Cintura, cintura! ¡Una bulla!